Era el 25 de junio del año pasado y Santiago enfrentaba la primera ola del coronavirus. Ese día, una cámara de seguridad de la comuna de San Miguel captó al secretario del Senado, Raúl Guzmán, al fiscal Patricio Rosas y al abogado Roberto Contreras, ambos funcionarios de la Fiscalía Sur, ingresando al restaurante Loyola. Ya en el interior, fueron fotografiados durante el almuerzo, sin mascarilla ni distanciamiento social. El local solo podía funcionar en formato delivery. Pero el registro de las cámaras de seguridad, al que tuvo acceso 24 horas, demostró que estuvo casi una hora y 20 minutos en este lugar. Tras eso, desde el restaurante, Guzmán salió con las manos vacías. Casi un año después del polémico almuerzo, el fiscal regional metropolitano sur Héctor Barros, determinó remover de sus cargos al fiscal Patricio Rosas y al abogado asesor Roberto Contreras. Según consigna Radio Bio Bio, la investigación interna estableció una serie de agravantes, como no respetar la cuarentena y hacer mal uso del permiso colectivo de desplazamiento. Además, se acreditó que al término del almuerzo, ambos ingresaron al edificio de la Fiscalía Sur por puertas laterales y sin tomarse la temperatura. Nos parece que el principio de prioridad debe estar siempre presente, pero más aún en momentos de pandemia donde todos los chilenos estamos cumpliendo o debemos cumplir estrictamente las medidas sanitarias. Los primeros que deben dar el ejemplo, sin duda, son los funcionarios públicos y, por supuesto, los fiscales del Ministerio Público. ¿Usted nos podría decir qué explicación le dio a los senadores? El que no arriesga la pérdida de su fuente laboral es el tercer implicado en el almuerzo, Raúl Guzmán. Luego de ser sancionado con una multa de dos millones y medio de pesos por la autoridad sanitaria, el secretario del Senado recurrió al Tribunal Constitucional para evitar su formalización por delito contra la salud pública. Requerimiento que fue acogido por el TC, que estimó improcedente realizar una suerte de doble juicio contra Raúl Guzmán. Nadie me ha sugerido renunciar al cargo. En segundo lugar, tampoco he pensado en renunciar al cargo. Patricio Rosas y Roberto Contreras pueden presentar un recurso para tratar de rebajar una sanción que constituye un precedente en época de pandemia. Hace un mes, el fiscal Pedro Pinochet, también de la Fiscalía Sur, fue detenido en una fiesta clandestina en Santiago Centro. Casos que en última instancia deberán ser resueltos por el fiscal nacional Jorge Abbott. Gracias. Gracias.